La asociación Pídeme la Luna La asociación Pídeme la Luna La asociación Pídeme la Luna Y les decía que para el final íbamos a dejar el segundo plato, que no por ello aperitivo, primer plato, segundo plato, que no por ello el menos importante, todo lo contrario, porque vamos a hablar de un acontecimiento musical que se va a vivir en Linares dentro de nada. El día 1 de noviembre, festividad de todos los santos, la Basílica Santa María la Mayor va a acoger un concierto especial del atardecer a la luz. La asociación Pídeme la Luna reza en la información un viaje musical con el requiem de Mozart y el gloria de Vivaldi. Coro y orquesta musical, ya está todo dicho, está todo dicho. Colaboraciones importantes. La capilla musical, el exilio de la parroquia de San Juan de la Cruz, de Torrejón, de Ardoz y el coro Ciudad de Jaén, por si era poco. Señor Trujillo, José Gregorio Trujillo, director de Coro y Orquesta Musical, buenas tardes tenga usted. Muy buenas tardes. Muchos le habrán visto, porque es un hombre muy conocido, muy popular, con el brazo en cabestrillo, ya está bien. Recuperación casi total, ¿no? Falta un poquito, pero bueno, ya... Me digo, bueno, es muy popular y la gente te habrá visto por la calle en cabestrillo y ahora ya no lleva cabestrillo, afortunadamente, pues no lo lleva. Desde ayer. Desde ayer, ya ahora proceso de fisio y todas esas cosas, porque el día 1 de noviembre, imagino, imagino que en un concierto de tales características dirigida al coro. Queremos estar, queremos estar. Es el objetivo que hemos puesto con los fisios para poder llegar al día 1 y dirigir este maravilloso regalo que se le va a hacer a la ciudadanía de Linares y a los que quieran asistir. Un concierto que va a marcar un antes y un después seguro. Yo sé que tiene mucha ilusión, tú y todos los componentes del coro y orquesta, mucha ilusión con este concierto. ¿Qué tiene de especial, José Gregorio? Bueno, tiene de especial la trascendencia que las obras implican en sí. Se va a hacer como ese nombre, esa metáfora del atardecer a la luz, ya deja entrever un poco. De un requiem a la gloria. Efectivamente, va a ser el paso de lo que sería nuestra estancia en la vida a un paso superior a estar en el cielo. Entonces, ese paso lo vamos a reflejar con la primera parte del Requiem de Mozart, hasta lo que se sabe que ya fueron las últimas notas manuscritas de Mozart, hasta en Lacrimosa, puesto que ya a partir de ahí falleció. Y lo engancharemos con la resurrección, con el magnífico Gloria de Vivaldi, que está dedicado a... O sea, perdóneme, componiendo la obra falleció Mozart. Sí, 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 sí. De hecho, se sabe exactamente que fue en el compás 10, de Lacrimosa, y se sabe exactamente hasta qué parte había compuesto. Y luego, es muy curioso, porque tiene una historia detrás, tremendamente interesante, que ha llenado ríos de tinta y libros durante estos siglos, estos dos siglos. Me imagino. Porque, efectivamente, en su lecho de muerte, rodeado de sus músicos, uno de sus alumnos, sus mayers y otros, bueno, pues ya componiendo las últimas notas que podía. Y bueno, pues cuando precisamente fallece y se queda el Requiem incompleto, había un problema, porque el Requiem era un encargo, no era una obra que Mozart estaba componiendo por gracia y obra de Espíritu Santo. Entonces, a Mozart, un conde, le encarga unos meses antes una misa de difuntos para honrar a su mujer que había fallecido, la mujer del conde. Entonces, Mozart, que por entonces necesitaba tanto económicamente ese sustento, puesto que le pagaron muy bien por el Requiem, y además le apetecía hacer ese tipo de obra para intentar tener una plaza de maestro de capilla muy importante a la que quería optar, y se puso mano a la obra en septiembre de 1791, y lo estaba compaginando junto con la composición de la última ópera suya, que se estrenaría muy poquito, que es la famosa La flauta mágica. Que tampoco la acabó, claro. Sí, 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 la flauta mágica la acabó, la estrenó. Ah, la estrenó. La estrenó, y muy poquito después, en noviembre, cae enfermo, cae enfermo Mozart, y está ahí componiendo lo que pueden, los primeros movimientos, y, por lo tanto, el Requiem es una misa de difuntos, con lo cual es una misa al uso, que tiene su introito, kirie, diesire, la secuencia, tal, hasta llegar al lacrimosa, que era una de las partes, corresponde con la pieza 7, número 7 aproximadamente. Y ya hay... O sea, lacrimosa quedó inacabada. Lacrimosa quedó inacabada. Quedó inacabada. Hizo también un pequeño boceto de otra pieza que iría después, lo que sería el ofertorio, pero lacrimosa que era para él algo muy importante, porque era muy emotivo, de hecho, la composición es increíblemente bella y la conocemos todos, la hemos escuchado de una manera o de otra, en anuncios, televisión, etc. Se queda inacabada y, claro, cuando Constanza, la mujer de Mozart, se entera de que ve que ya su marido ha muerto, que esto está inacabado, claro, también piensa, como esto no se acabe, no puedo venderle el requiem al conde que la ha encargado, y aparte porque era una obra importante. Entonces, lanza un reto a su discípulo, a los discípulos de Mozart, a los maestros compositores, que a ver quién era capaz de terminar ese requiem cuanto antes. Y uno de sus discípulos, Sussmaier, se lanza y dice, venga, yo lo hago. Continuó en lacrimosa y inventó, compuso de cero las siguientes secciones, santu, etc., hasta que cuando ya, al finalizar el requiem, la parte de la comunión y el final, el tiempo apremiaba, dijo Sussmaier, qué mejor que copiar al maestro. Entonces, cogió las primeras partes del requiem, el introito y el kiriem, como se suele decir vulgarmente, copiar y pegar. Copió esas partes, las pusió en el final, le cambió la letra, correspondiente al ritual católico de la misa del requiem, puesto que Mozart era católico, y finaliza de una manera muy digna el requiem. Y aparte, orquesta también, las secciones instrumentales de los movimientos anteriores, que a Mozart no le daba tiempo ya, estando malo, de poder terminarlo. Es decir, Mozart se sabe perfectamente, después de muchos estudios musicológicos, qué trocitos eran los que él hizo completos, cuáles medios, por la grafología y demás. Entonces, es una obra que, desde un principio, suscitó mucho interés y mucha intriga. Pero, mucha más intriga y mucha sorpresa sucedió cuando se estrenó. Las críticas de los músicos especialistas que asistieron a los estrenos, todas de ellas hablaban de una obra maravillosamente increíble que conmovía a todos los que estaban allí presentes. Entonces, pasó de ser una obra dedicada a misa de difuntos interpretada en iglesia, algo que no había sucedido nunca con ninguna otra obra tan fuertemente, a ser pasada de repente a sala de concierto. Que es lo que, habitualmente, la mayoría de los oyentes habrán escuchado. Se ponen en el Requiem de Mozart, se van a un teatro, se van a una sala de conciertos y escuchan las misas de difuntos de Requiem de Mozart. Pero no fue, originalmente, compuesta para ese fin. De hecho, ni siquiera la escuchamos nosotros como se supone que se escuchaba, intercalándose entre los textos del sacerdote, entre el gregoriano que se entonaba entre una pieza y otra del Requiem de Mozart. O sea, que nosotros hoy en día la oímos de una forma totalmente distinta. Pero esto ocurre como la pólvora. O sea, las críticas se van sucediendo, críticas muy favorables, de que era una obra tremendamente conmovedora para el público, que hacía llorar. Hay críticas de musicólogos que decían, se me saltan las lágrimas de escuchar y ver la grandeza de Dios a través de las manos de Mozart, componiendo este Requiem. Y rápidamente empieza a saltar de un país a otro. Esto se compone en Viena y rápidamente viaja a Italia, a España. De hecho, España, curiosamente, es uno de los países europeos en los que antes nos llegan los ecos de esa misa de Requiem y se estrena relativamente pronto. Tenemos dataciones de Madrid, Sevilla, Orihuela, o sea, algunos pueblecitos incluso, que tenían sus capillas de música a partir de 1805. Y se estrena en conciertos. Y se estrena en conciertos y en misas solemnes de difuntos tipo reyes, monarcas, o sea, en ambas tesituras. Y de España, después de que se estrena en España, que por entonces Madrid tendría unos ciento y pico mil habitantes, salta a Inglaterra, o sea, que en España lo escuchamos antes de lo que se escucharía posteriormente. Salta el charco y el Requiem de Mozart va a Sudamérica. De manos de los misioneros españolas y demás. Y tenemos constancia de copia que se hacía. Es decir, una obra que en un principio estaba destinada a una misa de difuntos, de hecho, por eso lo vamos a hacer en esta época, de repente, es tal la conmoción que los oyentes sienten, que esto corre como la polobra, y se empiezan a hacer versiones. Incluso se hacían movimientos aislados del Requiem. Por ejemplo, Lacrimosa era uno de los movimientos preferidos que se hacían aislados. O el Confutatis, o el Rex, o la grandísima doble fuga, que es el Kirie. De hecho, tan importante es que Beethoven, que es posterior, un poquito posterior, usaría el Kirie, la doble fuga del Kirie, que es la segunda pieza que se interpreta, para estudiarla, mejorarla y hacer un bosquejo con su luego gran misa que Beethoven compondría a posteriori. Es decir, evidentemente, a Mozart esto no le surge de la nada. Mozart estudió y mandó que le mandasen los manuscritos de las misas de Haydn, que era otro contemporáneo suyo, y antecesor, al igual que Johann Sebastian Bach en el barroco, copió, aprendió de los maestros anteriores como palestrina. Es decir, aquí un maestro es maestro porque ha aprendido de otros grandes maestros. Que quede claro. Y ya ellos lo van superando, lo van superando. Entonces Mozart hizo una auténtica obra de arte, que ha quedado para todo el resto de la humanidad. Claro, y esa serie de acontecimientos, una obra inacabada, lo que hizo fue encumbrar más la obra. Claro, todo lleno de intriga, y cuántas copias se hicieron, y luego la mujer de Mozart que hizo entregó la copia única al conde y se creó ahí la cosa, pues no, se sabe que la mujer mandó a hacer otras copias para que, en fin, se vendiese por otro sitio, sacar un poquito más provecho. Y el día uno José Gregorio, ¿se va a escuchar el requiem completo? No, se va a escuchar hasta donde Mozart compuso de su marineta, hasta la crimosia. No, no la vamos a cortar, en la crimosia, en la compadie. No se va a quedar ahí, claro. La vamos a terminar, pero hasta ahí, hasta ahí se va. Entonces, digamos que la parte de muerte y asociación... O sea, la crimosia con un poquito de su discípulo, ¿no? Con un poquito de su discípulo. Ahí está, de sus mallas, de sus mallas. Eso, entonces, enganchamos lo que sería el terminar ese clima de dramatismo, de profundidad que tiene el requiem, porque otra cosa muy importante es el color que produce, gracias a la tonalidad que Mozart eligió, que eso es también una de las decisiones importantes que tiene que tomar una persona antes de sentarse a componer. Para entendernos, imagínate que tienes que pintar tu dormitorio o tu casa. Y claro, la primera pregunta es, ¿de qué color la pinto? Y según, ¿de qué color pinto mi casa? El ambiente que yo voy a tener durante el resto de años, que esté dentro, pues me va a transmitir unas sensaciones u otras. Pues igual. Entonces, Mozart elige la tonalidad de re menor, que es de las más dramáticas y que le daría esa solemnidad propia. Además, empiezan los instrumentos uno a uno, muy lentamente, como un difunto entra en una iglesia lentamente, con sollozo, y poco a poco va habiendo más dramatismo. Mozart era un grandísimo operista. Entonces, coge recursos de la ópera y los mete también en su composición de requiem. O sea, es una obra de las grandiosas que tenemos en la historia de la música. Es una maravilla. Hemos visto ante el cartel, por cierto, felicidades. ¿Quién ha diseñado el cartel? Visualis, Pedro. Ah, Pedro. Bueno, Pedro. O sea, ahí está la mano y la inspiración de Pedro. Ahí se ve la inspiración de Pedro. Muy bonito. Efectivamente. Precioso, ¿eh? El paso de una muerte serena y calma, como pedir súplica para llegar hasta la resurrección a través de la luz. El ángel de arriba representaría ese paso tranquilo y calmado hacia la resurrección de las almas. De hecho, por eso ahí se ha enmarcado en el día tan importante de todos los santos y los fieles difuntos, que sería el día siguiente, para darle ese cariz de esperanza. Y el contraste luego con el Gloria de Vivaldi, que es totalmente distinto. Claro, es otra luz, es otro color, pero bueno, es muy significativo porque hemos terminado, como decíamos, en la tonalidad de re menor con lacrimosa y Vivaldi lo empieza en re mayor. Vivaldi anterior a Mozart, como ya sabemos. Y es un carácter totalmente distinto. Es una obra barroca que Vivaldi la compone más o menos entre 1713 aproximadamente, estamos hablando casi 80 o 90 años antes que el Requiem. Y la compone en un momento en el que él está trabajando en los pedales de la Pietà, un orfanato que había muy importante en Italia. Y como Vivaldi todos sabemos, era sacerdote, pues pudo entrar allí. Él decía un poco misa, también estaba un poco enfermo. Se dedicaba a ser maestro de capilla, maestro de coro de las niñas huérfanas del orfanato. Le enseñaba instrumentos musicales, sobre todo violines, orquestas de violines. Hizo una orquesta maravillosa con las niñas del orfanato, un coro maravilloso, y ahí ese era su laboratorio. Entonces Vivaldi estaba como pez en su casa porque tenía una orquesta fabulosa para practicar lo que él componía. Y allí en ese momento compone el Gloria Suyo. Y tiene un montón de contraste como era típico de la época barroca. Cuando pasamos por un edificio vemos claroscuro, luz, sombra, fuerza más calma, pues está planteado igual. Son doce movimientos en los que vamos intercalando una pieza muy potente, muy alegre, muy fuerte, muy rápida, con otra tranquila, sombría y calmada. De repente hay un cambio, de repente tal. Entonces, en fin, se pueden ver perfectamente los dos estilos, uno del clasicismo y otro del barroco, fabulosamente bien. Y se va a disfrutar mucho porque además las piezas solistas, vamos a tener un plantel de vocalistas excepcionales. La soprano será Marta Illezca, de aquí de nuestra provincia de Jaén. Mezzo-Soprano Mónica Redondo, una madrileña fabulosa que ha estado cantando en el Icio de Barcelona. La maestranza en Sevilla, una voz portentosa. Tenor Ángel Luis Molina, profesor del conservatorio de aquí de Jaén, un tenor maravilloso. Y, como no, nuestro barítono linarense, David Gascon. Que ya son las palabras. Y con todo ese plantel, que está muy bien que vengan, por supuesto. ¿Qué colaboración va hacer el coro Ciudad de Jaén y la capilla de Torrejón de Ardón? Bueno, van a aportar el coro Ciudad de Jaén en sus voces, para que aún quede más completo, más lleno, con más color, con más dramatismo. Y la capilla de Torrejón de Ardón nos trae músicos de Madrid, de primera línea, músicos que están acostumbrados a tocar en el Teatro Real, en el Auditorio Nacional de España, gente de primera línea. Es decir, vamos a reunir en este maravilloso concierto a una plantilla fabulosa, para que no se lo pierda nadie. Y todos salgamos de allí con la sensación de que hemos asistido a algo maravilloso, algo único, un regalo. De los conciertos, a ver, elegir entre conciertos vuestros, decir, bueno, ¿cuáles ponen en el primer lugar del ranking? Es complicado, es complicado porque todos son magníficos. ¿Pero es de los conciertos más importantes? Sí, 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 sin duda, sin duda. De los conciertos tenemos más responsabilidad porque son obras, además, muy conocidas, obras que requieren un estudio muy pormenorizado, ser muy pulcro, muy limpio en todo, y sobre todo el transmitir dignamente lo que esas partituras, esas notas reflejan. Es que no somos conscientes, Mozart murió ahí, terminando de escribir eso, y Mozart ha sido uno de los grandísimos genios que hemos tenido en la historia de la música, qué menos que transmitirlo con dignidad a todos nuestros oyentes. Vivaldi, otra figura enorme que no puede pasar esa percibida del barroco, y no han legado obras, maestras, que tienen que tocarse y cantarse con dignidad para que el público se emocione y que llegue al público. Eso es lo importante. O Miguel, en todo lo que va a decir que es Santa María, entonces ya paga y vámonos, o sea, ya no puede ser otro entorno mejor. Claro, además, aquí quiero romper una lanza en favor de la predisposición y el apoyo total y absoluto que hemos tenido por parte del área de Cultura, del Ayuntamiento de Linares, con Susana Ferrer a la cabeza, que cuando le planteamos la idea de no hacer el concierto, el Requiem en Gloria, hacerlo en el Teatro Cervantes, que por supuestísimo es un sitio maravilloso, pero hacer en el entorno en el que, bajo nuestra perspectiva, creemos que cobraría mucho más sentido, porque era precisamente ahí el entorno para el que se compuso. Susana Ferrer no tuvo ningún problema y, al contrario, lo vio fabulosamente bien, aprovechar la Basílica de Santa María, que es un templo magnífico, para poder hacerlo. Entonces nos pusimos en contacto con nuestro párroco, con don Andrés, y le compartimos la idea, un concierto que realmente está pensado para conmover el alma de la gente y atraer la fe de las personas en este momento, en las festividades de los santos y de los difuntos. Y don Andrés, igualmente encantador en ese aspecto, ningún problema y, al contrario, contento de que se vea la dimensión de la música, pero al servicio de elevar la fe y de que el descanso del alma de los difuntos y la gloria de la resurrección se vea enmarcada en un sitio como la Basílica de Santa María. Hombre, y se conseguirá más, con todos los respetos, más que en un teatro, en un templo. Es así, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, creemos que sí. Y para vosotros, hombre, que estáis en casa, jugáis en casa, la sonoridad de la Basílica y demás también tiene su encanto. Sí, envuelve muchísimo la reverberación natural que te deja la Basílica, estaba pensado para eso. Luego también las dimensiones del número de voces y de instrumentistas, instrumentistas, lo hemos cuidado mucho para que sea algo parecido a lo que quería Mozart y en lo que se buscaba con Vivaldi. Mozart no pensó nunca en un requiem en el que se interpretase por 150 voces y una orquesta de 80 a 100 músicos. Su idea de representación del requiem era algo mucho más comedido. Un coro en torno a unas 50 voces, como mucho, 50 y pico, 60, y ya van muchas, y una orquesta más o menos comedida. En torno a unos 50 personas, 40 o 50 músicos, no más. Que más o menos es el formato que se va a ver. Que más o menos es el formato que vamos a intentar transmitir. Eso es. O sea, no perdí detalle. No, ahí está. Queremos que sea fiel. También queremos que sea algo didáctico. Vamos a intentar explicar un poquito en el concierto algo, una pincelada de cada movimiento para que los que vayan también entiendan y sepan por dónde vamos, qué significa. Qué bien. Queremos jugar también un poquito con las luces para que, en fin, haya más dramatismo. Qué bien, qué bien. Que sea un regalo. Qué bien. Bueno, esto es el día 1, 8 de la tarde. Supongo que habrá misa el día 1, habrá misa por la tarde. Por la mañana, por la mañana. Ah, por la mañana es festivo, claro. Por la mañana. Es que es festivo. Eso es. Y por la tarde, a las 8. Entrada, libre. Libre. Evidentemente. Espacio, el que hay. Entonces, si hay que apretarse un poquito, se aprieta uno, que no pasa absolutamente nada, porque la ocasión merecerá la pena. Y a nadie se le va a decir que no puede pasar. Todo lo contrario, ¿no? A ver, tenía que estar aquello ya en un templo, que no quepa un alma más. Pero si eso ocurre, por favor, por favor, por favor, y nos vamos metiendo hasta donde haga falta. Bienvenido el señor. Hasta donde haga falta. Mientras que no molestemos al director que dirige, y a los músicos, y a las voces, todo lo demás es terreno para ocupar. Porque merece la pena la ocasión. Sí. Porque ya no se va a repetir. Estos son conciertos que no se repiten. Claro, son joyas que están ahí y, bueno, pues ya está, se ofrecen. Ha habido la posibilidad. El ayuntamiento ha colaborado muy bien en el tema para poder organizarlo, para poder llevar los efectos, pero no sabemos. Hombre, imagino que el ayuntamiento, a ver, todos sabemos cómo trabaja el ayuntamiento, un recinto municipal, un teatro y demás, bueno, no se va a usar, pero bueno, a esta familia de Torrejón de Ardó, pues también hay que traerlo, agasajarlo, agasajarlo, porque vienen de ese interés. Quiero decir, que son detalles que el ayuntamiento tiene que cumplir con ellos, aunque no sea en un recinto municipal, que en este caso es una basílica. Pues a mí me ha abierto las ganas ya de ir el domingo, el día uno, ¿en qué cae? Viernes. Viernes, en viernes. De ir, claro, es que es puente, es que es puente, es que es comienzo. Es comienzo, es comienzo. Es comienzo del puente. Es un plan maravilloso, porque la gente viene al concierto, termina y ya se puede venir de puente. Magnífico, magnífico, magnífico. Pues a ver cómo apañamos lo del acceso y demás. No se vayan muy tarde y vayan cogiendo sitio, que después vendrán los que llegarán un poquito más tarde y también querrán entrar y todo. Y una vez que esté todo el mundo acomodado, de pie habrá mucha gente, lógicamente, pero bueno, me merece la pena, empezará a sonar lo grande que es la música y las voces. Y eso será el día 1 a las 8 de la tarde en Santa María. Yo sabía que José Gregorio y el resto de los compañeros estaban muy ilusionados con este concierto y ahora, escuchándole, entiendo por qué, ¿no? Porque es un reto también para vosotros. Sí, es un reto significa mucho... Y mira que había asumido retos, ¿eh? Mira que había asumido retos y todo con laude, o sea, que ha sido todo maravilloso. Bueno, nos estamos intentando en pro de que la ciudadanía de Linares también se escuche por ahí fuera, lleva muy a gala que somos de aquí y oye que la gente que venga de fuera también a vernos, que pueda ver y pueda disfrutar de una maravilla de concierto como este y que se sientan orgullosos que en nuestra ciudad hay cultura, en nuestra ciudad hay conocimiento, en nuestra ciudad hay respeto, hay tradiciones y hay gente que se preocupa porque esto vaya hacia adelante y Linares sea grande. Fue grande y es grande y será grande y con la ayuda de la gente más todavía. Por supuesto. Y con este concierto no termináis el año, vosotros seguís. No, no, no. ¿Os queda todavía compromiso, no? Sí, nos quedan compromisos. Tenemos un noviembre bastante interesante. El 16 de noviembre estaremos en el Otoño Sacro de Andújar, dando un concierto en la Iglesia de Santa María de Andújar, de música sacra maravilloso. A la semana siguiente estaremos, Dios mediante, en el Festival de Música Antigua de Huidia Baeza, cantando en Santo Tomé. Y final de noviembre, el día 30, estrenamos nosotros la Misa de la Coronación de Mozart en la Basílica de San Ildefonso, en Jaén, junto con el Coro Ciudad de Jaén. Y ya luego en diciembre tenemos nuestro pastel grande, bonito, dulce de todos los años, que es el concierto Encuentro de Coro de Navidad de Música Alma, el 14 de diciembre. También en Santa María. En Santa María, a las 8 de la tarde, que ahí invitamos a todos los linarenses que no se lo pierdan. Un concierto maravilloso, un encuentro de coro maravilloso, que este año vendrá a compartir con nosotros, nada más y nada menos que el Orfeón Complutense de Alcalá de Henares, de la Catedral de Alcalá de Henares, que es un Orfeón de primerísima línea vocal, acostumbrado a cantar por Auditorio Nacional, Teatro, El Almudena, en Madrid y fuera de Madrid compartir espacios con artistas de primera línea. Y los vamos a tener aquí, en Linares, el 14. De hecho, ellos abrirán ese concierto de Villancico, ese encuentro, y ya después haremos alguna cosita junto, Musicalma y el Orfeón de Alcalá de Henares. Claro, tú no lo vas a decir, pero lo digo yo. Ese Orfeón de Alcalá de Henares va a estar aquí, también, también, muy interesado en que van a compartir espacios con el coro de la Catedral de Henares. Ojo, que no todo es ensalzar, que está muy bien ensalzar a los que se lo merecen y vienen de fuera, pero ¿por qué vienen tan bien? Si no fueseis quienes sois, no venían seguramente. Esperemos compartir un buen rato con ellos y disfrutar. Esto es así, tú lo sabes. Ese nivel que alcanzan, en este caso, ese Orfeón, no es que miren por encima del hombro a nadie, pero eligen también su fecha y eligen también dónde quieren estar. Entonces, venir y compartir espacios con Musicalma les llama la atención, les atrae y por eso vienen también. Hay que decirlo todo, José, hay que decirlo todo, hay que decirlo todo. Y esto es así, esto es así. En cualquier ámbito, en cualquier ámbito, quien puede elegir dónde va, elige. Y no todo el mundo tiene a quien quiere, ni todo el mundo va a donde se le llama, pero aquí han venido y ellos van a sitios muy reconocidos, precisamente por ser quienes son. Las cosas hay que decirles. Muchas gracias. Eso, y presumir de lo que tenemos, que de eso sí podemos presumir, pero muchísimo. José Gregorio, ¿hablaremos de ese concierto más adelante? Sí, claro. ¿Va adelante? Claro, claro. Por supuesto, por supuesto que sí. Me encantado. ¿Algo más que quieras decir? Nada, y recordarle... Ocho de la tarde, día uno de noviembre, festividades de todos los santos. Santa María, puertas abiertas, a disfrutar. Con el corazón abierto y a disfrutar de la maravilla. A disfrutar. ¿Sabremos en el momento en el que Mozart dejó anotada la última nota? Se va a explicar, ¿no? Se dirá, se dirá. Se dirá, ¿no? Para estar muy pendiente. Se dirá. Porque eso, como yo decía, esto encumbró mucho más la obra, ¿no? Porque es el requiem de Mozart. Bueno, lo va a quitar el protagonismo al compositor, pero un poquito no es suyo. Claro, y curiosamente nadie dice, no, voy a escuchar el requiem de Mozart y sus mayas. No, 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 claro, claro. Porque, ¿qué proporción hay de sus mayas y de Mozart en la obra completa? Tendríamos, quizás, quizás un 60-40. Un 60-40. Un 60-40 es importante, ¿eh? 60-40. Es importante, sí, pero claro, copió al maestro y entonces, pues claro, y era discípulo suyo. Entonces, pero bueno, le dio esa, a la obra al requiem, le dio ese puntito de más interés, ¿no? Y hasta, por ejemplo, si han pasado tiempo, hasta nuestros tiempos, miren si se ha escuchado a veces y ahora lo vamos a tener la oportunidad de escuchar el día 1 de noviembre. Señor director, un placer como siempre. Igualmente, Antonio, un placer estar aquí. Que vengáis a tu casa, a mí me alegra muchísimo siempre y me llena de satisfacción, amigo. Igualmente. Gracias. Señores, nos vamos ya. Tenemos oportunidad en esta casa, ya que somos la ventana, la ventana de la empresa PTV Telecom, pues de ofrecerles también y de darle de vez en cuando, pues algunas, algunas pinceladas sobre servicios que ofrece PTV Telecom. Ahí, por ejemplo, ven uno, esta oferta que se mantiene, los 14,95 clásicos, 14,95, un giga de velocidad, teléfono fijo y Zappi Televisión, que es la plataforma de las plataformas en streaming, con más de 120 canales, películas, series, contenido a la carta, todo, 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 el giga de velocidad que se vuela, teléfono fijo y Zappi por 14,95 euros al mes. Sin sorpresas, sin compromiso de permanencia, sin letra pequeña, no, eso es lo que vale. 16,50 es el número que hay que marcar, 16,50, el call center de PTV Telecom y allí le atenderán y le darán mucho más detalles, no hay más, es eso, 14,95, la fibra óptica en casa por 14,95. Farmacia de guardia y nos vamos y ya terminamos, que ya es la hora, esas son las que abren todos los días hasta las 10 de la noche, horario ininterrumpido, las 5 de cada día y hoy, como siempre, en la farmacia de guardia 24 horas y se espera a las 28, ahí la tienen hoy y mañana estará en Baeza 39. Que tengan un feliz descanso, ahora viene el informativo, PTV Noticias Linares. Gracias, hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!